Si la lucha libre tuviera un cuerpo humano, una anatomía, sin duda alguna el perro aguayo era el colazón. La última vez que se le vio a un público fue precisamente en el superior de su hijo y a raíz del deceso de Pedrito, él ya no quiso tener vida pública y pues de ahí ya no se pudo levantar. Es decir, la misma tristeza que ella conllevaba fue la que definitivamente lo hizo partir. No creo quien tuviera las agallas ni tampoco la personalidad del perro. Habrá algunos imitadores por ahí, pero desgraciadamente no le llegan al perro, pero ni la verdad ni a la punta de la bota para que va pronto. Jamás tendrán el carisma del perro, jamás tendrán el atractivo del perro y el perro va a ser el perro por siempre y no va a haber otro. Lo siento mucho, por eso vine a acompañarlo y pues también vine cuando su hijo también falleció. Y pues la verdad no tengo más palabras y he venido a acompañarlo un buen rato. Que descanse en paz, compadre perro aguayo. Gracias. 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 Gracias.